Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida de hoy y en particular por los que cuidan a los enfermos. Cuidando a los enfermos expresamos una de las características más nobles de nuestra condición humana. Desplegamos lo mejor de nuestras entrañas. Profesamos nuestra fe en la bondad de la salud y nuestra esperanza en una salud plena. Cuidando a los enfermos practicamos una forma de hospitalidad compasiva. Vivimos una de las formas más nobles de amor hacia los demás. Pero queremos cuidar bien a los enfermos, con competencias técnicas que se enriquezcan con las virtudes de la relación adecuada, del manejo oportuno de los sentimientos, encarnando correctamente los valores llamados en causa, considerando bien el mundo de lo espiritual, acertando en la comprensión de las diferencias culturales. Gracias, Padre bueno, por poner en nosotros la la motivación genuinamente noble de cuidar bien a los enfermos. Amén. San Camilo ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.